Una mujer denunció a su hermana por maltratar y abandonar a sus cuatro hijas menores de edad. Fue conocido en la jornada de ayer cuando una mujer de 34 años denunció a su hermana por maltrato y abandono de sus hijas de 4, 5, 7 y 9 años. Según manifiestan la denuncia, no es la primera vez que reporta este hecho ante la policía, estas niñas son víctimas de maltrato verbal, físico y psicológico. En la fecha, ayer a la noche, estas niñas llegaron a su casa descalzas, sucias, sin abrigo y con hambre, manifestando que su madre les había dejado en horas de la mañana. Una de ellas, la niña de 7 años, tenía un golpe en la rodilla izquierda y la de 4 años un hematoma en la costilla del lado izquierdo. La otra niña, la de 9 años, tenía golpes en el antebrazo izquierdo.